La obra viene con un avance muy bueno, una vez pasada el cruce de 25 de mayo, se está logrando un muy buen ritmo de trabajo, el cruce de 25 de mayo ya se está terminando, se está tapando, como pueden haber visto en las imágenes, y bueno, ahora se va a restablecer el tránsito vehicular una vez se terminen las rejillas, los sumideros que atraviesan 25 de mayo. Acá la complejidad de este tramo es la gran cantidad de comercios que hay en la cuadra, para lo cual se han coordinado los trabajos de manera de ir afectando por partes y no abrir una gran zanja para que no se interrumpan las tareas cotidianas. Sin embargo, en las zonas o en los comercios que se ven afectados directamente por la zanja se han instalado puentes, como pueden ver, para, bueno, mitigar un poco la afectación. Esto, obviamente, las obras de esta magnitud generan un impacto que, bueno, tenemos que hacerle frente un poquito entre todos, que es un poquito molesto, pero es para un muy buen propósito. ¡Gracias!